¡Suscríbete al canal! 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 ante esta oportunidad de hacer una serie de chivas que finalmente es el producto también del esfuerzo de lo que se ha trabajado en la productora en Undergoat que hizo la película y que venimos construyendo el deseo de hacer estos proyectos de chivas y que por más que haya sido la oportunidad como que no íbamos a permitir de alguna forma que esto se fuera a otro lado completamente porque si no entonces cuál es el objetivo y ya que voy con esto les quiero preguntar a ver a ver qué podemos platicar al respecto no se les hace que uno de los problemas que tiene el cine mexicano o los cineastas mexicanos es que intenta demasiado duro como la bandera de es que voy a hacer cine mexicano y creo que yo ya no sé si lo llamaría o sea qué es cine mexicano si me explico o sea yo no veo al gringo diciendo es que vamos a hacer cine americano si me explico si hay tendencias de cine que van con elementos y lenguaje visual más de la escuela del cine americano o sea hay ciertas películas que definitivamente dices puta pues esto es esto tiene una correlación más ante el tipo de cine que se ha hecho en los últimos 30 años ellos son imperialistas vamos a hacer cine y creen que ese es el cine el cine punto no pasa no pero también son pero también voy a hacer una película muy fregona en la india y los productores gringos dicen web cómo hacemos esta película que jaló en la india o sea si algo tienen los americanos es que saben muy bien también seguro nos burlamos de los chinos copian todo los gringos también copian todo y lo hacen se apropian y yo creo que ya al ser una apropiación ya es ya sin americano si me explico y me da la sensación que de repente como que los cineastas mexicanos luchan por por es que vamos a hacer cine mexicano como si me parece un poco obsoleto porque que es que qué significa ser cine mexicano y creo que el cine mexicano se estancó mucho después de amores perros y de la calle y este cine más crudo por así decirlo como más que hablaba de la violencia no sé muchas películas hubo un tiempo que decía cine mexicano todo tiene que ver con con el crimen con y y hasta hoy en día pareciera sé que si tú piensas en cine mexicano tendrías que tocar esos temas sociales y cuando cuando vamos a romper ese molde como se hace en muchos otros lados en donde empieza a ver un cine tan diversos al cine francés cuando tú vas al cine te metes al cine y puedes ver una película de crimen o una de detectives francés o una historia de amor o una comedia romántica y él creo que el cine mexicano está muy limitado para redondear lo que les quiero preguntar o decir está muy limitado porque o es el melodrama que lo venimos arrastrando desde los cincuentas no del cine los cincuentas o es está está esfuerzo por hacer una película consciente social donde muestra la situación real de méxico pero nos faltan muchos otras otros géneros y otras formas de analizar a qué quiero llegar como que parece ser que en el cine mexicano no nos conocemos a nosotros mismos no sabemos identificarnos no sabemos representarnos verdaderamente y cuando quieren mostrar quiénes somos es como si güey pinche güey y o sea y es hasta cae en lo absurdo y en lo burdo y no termina siendo algo real y no parece ser que no encontramos la forma de representarnos no sé si lo han sentido sabes yo se los pregunto porque sé también que que mucho de lo que estamos haciendo lo que ustedes están haciendo como directores como con nosotros como productores uno de lo que nos impulsó a hacer la película de chivas es contemos las historias de éxito de méxico porque si hay algo que le vendría muy bien a méxico es contar verdaderas historias de éxito porque en qué momento te tocan ver historias de éxito pareciérase que todo lo que vemos es al contrario es crítica ese ese conciencia social el documental que chingón hubo ha habido un boom de documental yo diría más que el mejor cine mexicano ha sido documental los últimos años y no sé qué piensan de eso porque el mejor cine mexicano ha sido documental porque nos cuesta tanto trabajo hacer otro tipo de cine o estamos muy ya estamos tan contaminados por así decirlo el cine americano que ya simplemente no 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 cuaja no creo que estás planteando varios temas ahí sabes y es y es un y es un tema complejo de entrada la etiqueta de cine mexicano jamás me ha gustado no sé que creo que hay cine no hay hay cine hay buen cine y hay mal cine quizá no y hay que procurar y hay que poner todo para para hacer un buen cine que pueda que puede exhibirse en cualquier sala del mundo y conectar con la gente no finalmente lo personal sino universal o lo íntimo es universal no y en ese principio no no harían falta esas etiquetas sin embargo de pronto empiezas a ver en la industria que también creo que no no sé si nos queremos meter en ese tema pero es una desventaja brutal entre el cine de Hollywood y el cine nacional a la hora de distribuirlo no y eso tiene que ver un poco con las productoras y con las exhibidoras y con cómo funciona ese tema ahí es donde sí a lo mejor está bien que levante la mano el cine mexicano y diga denos más espacio no no nos pongan una semana en los peores horarios sabes entonces eso es eso es un tema no importante que por un lado sino las etiquetas no funcionan o sea no no porque cine mexicano hay que irlo a ver no o sea hay que ir a ver buenas películas hay que hacer buen cine que le guste la gente o que la gente aprenda cuando vaya a verlo si quieres yo tengo una teoría y vamos evolucionando porque está muy interesante yo tengo una teoría de conspiración pero pero creo que también este tenemos una preconcepción si ya hace a la asimilación de otra cultura desde desde la conquista sabes que se nos quitó una etapa de desarrollo como civilización y llegó a esta otra civilización y nos dijo así está el pedo pero ni siquiera historia es es un fact y y a su misma vez de todos los países del mundo nosotros sí somos vecinos del más poderoso y creo que eso también influye en el en la en cómo percibimos muchas cosas como como cultura no y mucho tiene que ver con eso es que allá es así es que acá es así me explico y es por ahí va mi teoría de conspiración como siempre como tratar de adaptar o ponerle enchiladas suizas a las enchiladas suizas como esto que decimos hay en suiza son enchiladas nada más explico es como por ahí va mi teoría de conspiración y y que siento que si afecta sabes el querer poner una etiqueta de cómo es en cada lugar este yo estoy de acuerdo con iván con el o sea para mí el problema es que el cine no es mexicano es universal no y y estos fenómenos de la película del melodrama o de que sale amores perros y luego sale muchas películas similares sucede en todos lados justo hoy en la mañana estaba leyendo así que lo más cabrón pero también lo más gacho que le pasó al cine en en esta década fue la creación de de las cómo se llama de los multiversos cinematográficos de cómo por ejemplo películas como avengers cambiaron el modelo de negocio de las películas en el mundo no que es ahora hacer películas que estén ancladas sí a otras películas si sacas un peliculón lo posiciones y luego sacas la historia de un personaje y que el modelo exitoso fue avengers pero también hubo grandes fracasos como la momia que intentó así pegarse la momia tom cruz que tenía así un multiverso de películas de terror que por supuesto no funcionó o dc que fue un desastre no cuando intentaron hacerlo no pero bueno o por otro lado por ejemplo yumanji que digo es una babosada tan buena que es la primera movie y no mames el éxito de la dos y ya van a ser la tres con que no tienen absolutamente nada que ver pero la gente por la marca la va a ver y ya con el hecho de que la vaya a ver ya en la película es exitosa no bueno es un fenómeno porque yo no estoy seguro si es la marca o si es de rock y si es joe black también este ya que el actor mejor pero pero quién no vio yumanji cuando estábamos morros pero hoy en día ya estamos más grandes y solamente por o sea es que también ahí el factor nostalgia yo siento que hoy en día que es justo lo que tú estás diciendo el modelo del cine está también tan basado en la nostalgia de una generación o sea porque los que crecimos con estos superhéroes pusimos nosotros yo no sé si es nostalgia o falta de creatividad yo sabes también como falta de historias nuevas o sea es impresionante porque digo ya nos están tocando películas que son la tercera versión que nos toca a nosotros y es sabes y eso también es nostalgia o es no son micro son micro explosión es neuroprograma neuroprogramación pero ahí va la continuación de mi teoría de conspiración porque antes de la era del internet nos sucedía muchísimo a nosotros o sea obviamente el cine se mueve por todo el mundo pero no se movía como se mueve ya ahorita entonces yo siento que un taxista que nosotros como vecinos si apropiábamos muchísimo lo que teníamos a un lado no y yo creo que si ha de ser diferente crecer en otro país que tiene otro tipo de vecinos y tenía otro tipo de cine en cierto momento pero ahorita si ya es completamente global entonces siento que también hay micro explosiones de movimientos no sea que ahora los movimientos cinematográficos podrían pueden durar un año ya no son de cinco años o diez años y entonces empiezan a generar estos fenómenos a ya nos encanta esto lo hacemos en dos años te hartas y empiezan estos fenómenos de nostalgia bueno ahora qué hacemos pero por ejemplo a lo que me refiero pero qué fenómeno es spider-man cuántos spider-man nos han tocado a nosotros como 10 no sabes o sea ahí la misma historia con diferentes actores no está muy cagado pero hablando esto de la programación sabes como estos lugares de niños que van los niños a experimentar estos trabajos no quiere decir el nombre lugar pero estos como parques de diversiones de niños donde los ponen a chambear a ser bomberos a hacer un producto y está muy cabrón porque el niño que experimenta una experiencia así de niño con una marca luego lo primero que va a hacer y yo ya lo escuchado varias personas que cuando lleve a mi hijo este lugar y le tocó hacer este chocolate desde que fue esa vez hasta el día de hoy cada vez que vamos al súper o al oxxo no sé papá me compras este chocolate o sea y el cine sí que fue el cine para nosotros de hecho o sea digo sin ponernos de teorías de conspiración pero la otra vez estaba leyendo algo que me me fui para atrás y de hecho busqué la película roger rabbit jessica jessica rabbit ve el instagram o sea agarra el instagram cualquier feed de que cuando tienes instagram tú no tengo por el propio bien porque ahí pierdo mucho tiempo pero pero sé que existe ahora tiene este cuantas jessica rabbit hay y eso nos tocó de morros sabes cuánta gente vio eso y ahora las morras que hay la tecnología se convierten en eso y no me refiero a la que literal parece jessica rabbit después de 800 este operaciones pero no lo metieron en la cabeza y además son pelis de roberts mx los dos o sea back to the future también metió el pedo miles cuando este güey se encuentra a su mamá en su graduación y hay ahí como ese ese flirt o sea dicen que a partir de ahí o sea en el porno el tema mil explotó explotó y en american pie pero eso ya vino a rematar este 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 pero eso eso ya es el resultado si eso eso está fuerte güey sabes porque finalmente sí es o sea sí programa a una sociedad a un país entero lo que sí está muy padres no 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 me mando rápido es que lo que dice rubén como que no no hay que dejarlo pasar porque el hecho de haber crecido al lado de eeuu en términos de influencia o sea hablamos de este mexicanismo y todo pero estamos más mezclados de lo que de lo que a veces queremos hacer el país más poderoso del mundo sí pues digo en teoría en teoría bueno de muchos términos pero sí el país definitivamente el país más influyente más influyente y lo tenemos al lado y y crecí o sea también nuestra forma de concebir nuestra infancia o sea te puedo decir así ta 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 películas de nuestra infancia que definieron la forma en la que nosotros percibíamos el concepto de amistad por ejemplo goonies este pequeños traviesos este little giant este stand by me de los boys de los boys stand by me no el 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 jardín secreto bueno princesita digo por así el imperio del sol el empire of the sun bueno ya creo que ese ya más elevado de morro tocaba verla y salías así como yo fui donde donde entendí el cine yo en esa película fue como mi cambio a no más o sea al cine ya más más comprometido no o sea de que veía de goonies y eso y pues era como divertido de morro y me acuerdo que cuando vi imperio del sol fue hay un mundo allá afuera así de cine no es acuerde cuáles creen que sean así como las películas más influyentes de nuestra generación como de nos nos tras o sea cuando ya empezamos quizá más pubertos o más ya cuando estás construyendo una visión más madura de la concepción del mundo acuerde les creen que hayan sido esas películas que hasta hoy en día te diría dirían es que esta película definió quién soy el día de hoy si me explico porque bueno por lo menos en mi caso yo sé que también para ustedes por eso los pregunto o sea es que crecimos crecimos viviendo las películas más de lo que de lo que a veces nos imaginamos no es el poder de influencia de haber estado viendo estas películas americanas mientras crecíamos definitivamente nos marcó para toda la vida no es la concepción del mundo estoy seguro que es distinta de alguien que crece viendo esas películas a alguien que no que fue la mayoría o sea ibas al cine de morro en méxico y te tocó ver estas movies no me pierde jurassic park este recuerdo hasta la sala donde vi jurassic park sabes así en los gemelos méxico que tenía la cortina así en si si te marcan o sea para siempre a mí me llaman a cordilleras porque no te dejaron entrar a las plazas grandes mi tía me llevó a una función de matineas y donde el güey ni checa ya sabes le valió madre porque no te dejaron entrar era como pg 13 bueno yo estaba más morro que ustedes bueno me van a entrar a jurassic park pero sí no sé es algo que a mí me ha conflicto o sea si me ha conflicto me hecho pensar mucho decir porque hubo momento este cuando iba creciendo en el cine que me iba a dedicar al cine o pensaba yo cómo iba a ser mi carrera y empecé a ver otros cines cines más clavados cine alemán cine japonés cine posguerra italiano este cine de arte este bueno stalker este solaris este videodrome este no películas ya que te empiezan a meter al mundo del cine de arte no este y entonces me entró unas ganas muy fuertes de decir es que es que hay que hacer este cine en méxico no sea como que falta este cine pero al mismo tiempo yo mi quizá mi teoría de conspiración es que no se puede y no se puede en el sentido de estamos tan influenciados por los gringos en su cine que cuando queremos hacer algo que es muy osado poder hacer cine mexicano original con un lenguaje único con que tenga una proyección universal es muy complejo porque estamos demasiado influenciados por el vecino incluso diría que hasta el español a ver corríjame si estoy equivocado el español no 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 nos suena igual porque estamos tan acostumbrados a ver el cine estructurado con el lenguaje inglés aunque escuches doblado escuchamos el español y se hasta nos resulta extraño y eso es justo la respuesta porque creo que es lo que quiero decir todo lo hemos dicho puta es que en español no suena igual y eso es justo la respuesta de lo que estás diciendo estamos marcados por eso que en el momento en que en que en que la ecuación no 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 se resuelve igual es cuando uno se saca de pedo ahora ves parasite digo pues sí ves parasite y dices no pues entonces más bien lo que hace falta es movies como parasite no o sea qué pedo con esta película de un director que digo ya sé que trae varias movies este que lo iban pero lograr algo como parasite está muy cabrón pero a su vez o sea alguien por ejemplo de méxico que está acostumbrado o sea yo me acuerdo lleve a mi mamá a verla y que está acostumbrado a ver pelis americanas y se sacaba de pedo aunque si le gustaba pero y una vez vamos al contexto sociocultural o sea nosotros que hemos visto old boy que hemos visto sabes in the mood for love entiende de venganza entiendes de dónde viene el parasite sabes y entonces si era una emoción bueno por lo menos yo cuando fui fue una emoción porque entendí o sea vi de dónde estaba armado este cabrón sabes y una vez más tiene que ver con eso no se tiene que ver con sí pero entiendo lo que dices y ahí hay impecabilidad sabes y hay una vez más o sea podríamos hablar del universal es brutal parasite impecable cada cada segundo sabes cada segundo de la película está estudiado te das cuenta del trabajo del director ahí o sea la dirección de actores sabes esa escena en la que están cotorreando en en la sala justo cuando van a llegar los dueños de la casa y que se están dando un festín sirviéndose sirviéndose ahí sabes con conflictos familiares que son tan claros y a la vez tan profundos no eso es o sea mencionaste una película de la lucha de clases no ahí sí aplica muy cabrón porque como en la una clase que teníamos en la escuela de cine es una película que podrías ver sin subtítulos y le entiendes aunque sabes aunque no esté ni doblada ni nada porque está tan bien contada que podrías entender qué está pasando no bueno y después o sea que me dice esa lluvia de mierda sí no o sea que que explota o sea es una hiper realidad que que se vuelve surreal sabes sonírica surreal literal no este y y que finalmente te hace te hace sentir lo que no ha sentido en muchos años de ver cine sabes a mí realmente si me si me me volvió a conectar con esas ganas de contar historias desde desde tu percepción porque finalmente es eso sabes es una película muy personal también pero que desde ahí o sea se atreve a hacer una crítica política se atreve a hacer una crítica social pero no llega a eso sabes finalmente eso no entorpece la película porque es muy personal no tremendo tremendo lo que hizo este güey si ahorita está pensando en el monólogo que se avienta este político que hoy en día pues parece ser que somos cada vez yo no sé si diría más cobardes pero nos cuesta cada vez más trabajo tener posturas claras sobre qué es lo que piensas políticamente hablando cual sea tu contexto social y de tu país nacional lo que tú quieras porque hoy en día parece ser que para poder criticar tienes que tener como no nos puedes dejarte ver muy vulnerable porque si no creo que con todas las redes sociales nos hemos nos hemos hecho muy muy temerosos de tener posturas porque también estamos tan bombardeados que hasta te saturas y dices ya ni quiero saber ni la postura de la izquierda ni la derecha porque es tanto de cada lado y parece ser que está tan distante a lo que realmente está pasando que que no coincido con ninguno en las dos entonces no sé si esto nos está llevando a la mediocridad pero cuando ves algo tan osado como parasite que que lo hace tan directo y que hasta incluso porque yo escuché algunos comentarios de esa escena en particular que se sacan a la gente no porque no esperan yo creo que también estamos tan acostumbrados a este entretenimiento que no te hace pensar hablando de las películas de avengers y que hasta martín escorsese criticó durísimo que dijo estas son películas acá no que no estoy tan de acuerdo porque son fórmulas son fórmulas son fórmulas pero sí creo que lamentablemente si hay es tan fuerte estas fórmulas que no te llevan al cine que no te hacen pensar que sí creo que también nos estamos acostumbrando bueno vemos nosotros cine de arte todo el tiempo pero la mayoría de la gente que va al cine se está acostumbrando a ese cine que no te hace pensar que solamente te sientas y vives una experiencia y que no te confronta que no te esté no pero ahí estamos viviendo un fenómeno también único sabes en el timeline humano que son las plataformas o sea y también el papel que están jugando en la vida de las personas o sea el mundo cada vez más opresor si me entiendes hay un ahí está esta pata encima de la gente no o sea que finalmente se la pone uno también con todos estos deseos con todas estas expectativas materiales entonces una carrera sin parar que en algún momento necesitas desconectarte y entonces la gente para en eso se ha convertido un poco el cine ahora a través de las plataformas no en algo que me permita un blog y ver güey y así como puedo ver un capítulo puedo ver 8 seguidos si me entiendes y qué bueno que no me confronta y qué bueno que nada más me muestra lo que está de moda sabes o las cosas que de alguna manera están in pero pero es un tema fuerte también por la cuestión del ritmo que manejan ese tipo de series o sea porque ya la otra vez que es che creo que de roma o sea creo que roma es justo ahí un experimento brutal o sea la soltaron en la plataforma sabes como este fenómeno y además con una publicidad increíble y qué pasó o sea a nadie le gustó al 70 por ciento de las personas que la vieron esperando ver lo que suelen ver en netflix o sea dijeron güey qué lenta está insoportable dijeron lo mismo de la escorsese había salido una estadística que el 80 por ciento de la gente la empezó a ver o sea que fue un éxito en términos de la gente queriéndola ver pero el 80 o en un número así altísimo nunca la terminó de ver güey o sea se quedó a la hora o antes de la hora hubiera estado muy interesante que la cortaran en tres o en cuatro y es un fenómeno muy fácil de caer y a mí en lo personal me pasó que finalmente también como hay películas que te pueden rescatar porque yo soy bueno yo soy alguien que sí consumo no o sea me gusta ver de todo esto o sea me gusta esta parte tengo un hay un guilty pleasure con esta capacidad de la de la era de la conexión pero de repente yo me acuerdo que si llegabas de chambear y justo eso que decías hay que ver algo que no nos distraiga que no nos haga pensar o sea me acuerdo así que dices como ya es un chilo de cosas y todo eso no porque si ahorita no tengo cabeza para eso y de repente o sea vi a dastra y y como que vuelves a la superficie y dices güey que he estado haciendo todo este tiempo y en qué momento me permití caer y a una vez hasta hace poco así no una discusión pero tuve una plática con mi novia que dije ya no voy a ver esas cosas o sea ya no voy a permitirme ver esas cosas porque te roban el tiempo porque voy a gastar lo poquito que tengo llegar aquí para ver algo me va a robar el tiempo y más bien invertirlo y es y es ahora sí como un hábito como como hacer ejercicio no o sea creo que es un hábito y lo platicamos iván y yo así de no te puedes permitir eso porque es bien fácil que te entume si no quizá la descripción es entumecimiento te entumen y entonces estás caes ahí como viendo como cuando cambiamos el canal que bueno mi tele tengo ya mi casa o sea así como de miles de canales te acuerdas que era así como el zapping por cierto vi atlantic ya ni te conté así que tripzote que película que película justo con sus tres o sea muy inni pero que película y que twist y dices ay güey que sencilla a la vez muy sencilla y muy poética y que poderoso el mensaje sí tampoco sin ser pretenciosa no sabes estas películas que yo cada que veo algo así así ya sabes o sea hay que hacer más cine aquí para poner en contexto a quien nos escucha y si hablando de hábitos buenos pero siempre uno tiene gente en la que confía que te recomienda pero hace poco hicimos un hábito entre nosotros de de recomendarnos algo que nos hubiera gustado no y si yo vi la de un ortodox que justo tiene decir una película o serie que me recuperó así como para ti fue a astra no sé como lo dijiste que me que me rescató que fue un ortodox hace mucho hace mucho que no sentía sentía lo que sentía en un ortodox al final de la serie o sea de una un verdadero sentimiento una transmisión de emociones que no ya no es tan fácil de encontrar ese es un buen ejemplo de lo que se puede hacer o sea con con las series sabes que finalmente es una miniserie no que es como lo más exquisito que me parece perfecto ser el mando formato el mando formato pero que te permite tener cuatro películas no de una hora no o sea una gran película de cuatro horas un poquito más laxa no que eso creo que así es o sea finalmente yo de pronto o sea no no puedo ver tantas series porque me pierden y creo que tiene que ver con con el rigor en la historia es que para contar ocho capítulos para contar 12 capítulos en algún momento tienes que hacer concesiones que en el cine no harías o sea en dos horas no puedes darte el tiempo de contar nada que no sea esencial y a mí me gusta estar acostumbrado a eso sabes y por eso en vez de estar viendo como las series que salen trato de estar viendo las películas que que no te puedes acabar las películas buenas que hay no o sea todo lo de bergman no lo sé que vi persona la otra vez no es de mis primeros favoritos esa es así me rescató pero sabes ese sí me rescató pero además yo o sea llevo mucho tiempo no o sea platicando de este cine de la nueva era que hay que hacer este este cine consciente este cine que que trate los temas delicados y profundos de una manera humana y que perciba o sea que la gente pueda vincularse con eso que a lo mejor no tiene muy claro sabes que quizá no no lo ha trabajado en terapia pero que está ahí porque es humano y que finalmente una película te puede abrir la cabeza y cambiarte la vida ves persona y tiene todo o sea ya bergman hizo todo por nosotros sabes o sea toca toca o sea para empezar este o sea estos temas toca el tema del aborto de qué manera es una película sencilla no o sea son cuatro personajes sabes en la enfermera la actriz en locaciones súper sencillas los personajes y parece que el niño que haces un viaje a través del universo sabes es un viaje a través del universo todos vueltos locos con fight club con con ese fotograma de un dick sabes es un dick flick pero justo quiero hablar de eso sale un dick en el white club y verman lo hizo cabrón sabes o sea es el papá y creo que creo que está muy chingón o sea seguir viendo eso y seguir llenando los ojos de eso para 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 partir de ahí a la hora que estamos creando sabes a la hora de a la hora de escribir y a la hora de hacer cine totalmente porque y a ver si digo hablamos quizá un poco del contrapeso digo de la parte pesada pero quizá para tratar de hacer contrapeso es que visualizan así como pregunta directa que visualizan que se viene de la forma de comunicar yo ya empezamos a hablar de las series para mí ya las series es el nuevo cine o sea ya la gente cada vez va menos a ver o ves menos películas o sea ya comprometerte con una película de dos horas el que me diga que no es cierto es un mentiroso o sea llegas a tu casa justo lo que estabas diciendo vemos una película una serie una serie porque no te tienes que comprometer a dos horas por más que te guste el cine si me explico también no tienes que tomar el riesgo o sea porque así no te acabas las buenas películas pero de repente no te las encuentras si me entiendes y entonces aventarte una peli es un pinche riesgo muy cabrón porque si te sale mala no vames o sea no te levantas sabes o sea no es como que hay una mala serie y media hora y no me gustó o sea una mala película si de repente no si pero pero también hay que entrenar digo yo sí soy de los de que yo como aprendí que los primeros diez minutos de una película son de lo más importante sino en la fórmula de un guión los primeros diez minutos tienen que ser el que te atrapa yo ya si aprendía que si los primeros diez minutos no veo algo de calidad no no la dejo de ver o sea es como reprobado pum listo va y se acabó ese es el peligro ahora de estas plataformas que entra sigue la teoría de conspiración traigo eso va pero pero justo nos lo dijeron cuando cuando nos acercamos a netflix y a todas estas plataformas como a partir de la lectura de datos saben también por dónde darte y la gente que no está acostumbrada a buscar va va a agarrar lo que les le están poniendo no sea yo que tengo así varios hijos en el netflix si este de repente me meto al perfil de uno de mis hijos y nada que ver sabes o sea los es completamente otra plataforma y eso está así de miedo porque hay banda que llega y de las primeras tres opciones va a agarrar si a mí me pasa con con mi novia igual o sea me meto su perfil y digo totalmente o sea totalmente güey sabes o sea esto es chic flicks hay una película que se llama turbomeo ajá turbomeo triple no este y te volteas y pues este a lo mejor te puede gustar esto pull fiction o sea que bien me conoce pues obviamente está muy cañón eso de los datos porque ahí siento que también se pierde una o sea somos tan manipulables sabes o sea el humano de cierta forma también es tan puedes hackear al humano o sea hoy en día creo que estamos viviendo la época del hack del hack humano de cómo a través de tu comportamiento de biohack mental como lo queramos biohack la matrix la la otra vez o sea eso eso está de de miedo o sea es big brother o sea real no de de wells no de 1984 pero la otra vez traigo un aguacate que me regaló sofía donde pongo mis mis audífonos y lo vio rubén y dijo y dijo no mames está cagadísimo empezó a salir al otro día en instagram qué pedo con eso o sea pero 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 o sea ya ya no sé cómo le hacen güey sabe o sea pareciera que si traemos chip ya güey está muy perro güey está chido güey al otro día sí aguacate no sé qué yo güey qué pedo qué es de aguacate según yo según yo o sea la igual la explicación así de what the fuck pues es nos están escuchando estas madres no como decimos güey claro nos están escuchando aguacate aguacate no a cada rato este váyanse la otra es que según yo obviamente o sea por ejemplo tu novia se metió a ver la página hubo un pixel que se le quedó grabado a ella luego compró ese producto tú estás ligado a tu novia eres de sus contactos con los que más te escribes entonces el algoritmo ya sabe que que tú tienes esa conexión y como tú tienes el mismo perfil por decir un ejemplo no sé que haya sido así como tú tienes a la cantidad de llamadas o mensajes es muy probable que si a ti te gustó que si tú lo broseaste o a tu novia le gustó por pura relación y por puros gustos porque pues si somos compas es porque algo tenemos en común pues te lo voy a poner es como cuando debes en el banco y empiezan a chingar a los que pusiste es como los gimnasios también oye pero pero dónde creen que va este trip o sea porque por un lado o va para el perro sabes y cada vez nos vamos a ser más adictos a estos productos diseñados porque también si es que pasa no llegas con tu pareja quieres ver una serie y tu morra está picadísima y uno que quizá tiene un poco más de conocimiento de cómo se hacen las fórmulas dices no manches o sea lo único que están haciendo es prolongar el conflicto no o sea te están poniendo una caja de pandora para estar constante y no no me estás dando nada nuevo simplemente estás jugando con mi curiosidad que es una fórmula también pues muy bella del cine porque es es la curiosidad es es esencial para escribir cine y para contar historias pero ya es llevado al extremo en donde lo único que estás haciendo es me tienes ya enganchado ya invertí el tiempo ya me eché tres episodios y como quiero saber quién es el asesino pues la voy a terminar de ver pero te vas a volver a dejar al final del siguiente episodio y luego te cierran la temporada te ponen otra gran interrogatoria y ya estás esperando la segunda temporada eso a mí me hace perder fe en la humanidad porque porque sí lo hacen pero lo hacen muy mal en algunas ocasiones y entonces o sea primera escena es el asesinato ves a la actriz que quieres ver porque si no no la estarías viendo y sale como termina en la cárcel o como algo raro y después empieza la historia y la historia es pésima pero te meten justo sabes esta curiosidad y si caes ahí creo que también es ignorancia sabes o sea porque en los primeros 10 minutos te vas a dar cuenta con qué elementos está formada esa historia y cómo se está contando lo que está cabrón es que finalmente hay muchísimos de esos ejemplos que están en número 1 y número 2 y número 3 de netflix entonces están haciendo una cantidad ridícula de ese tipo de contenidos porque porque la gente lo que quiere es ver algo diferente sabes ya vio todas las otras y entonces llega a quererse desconectar y de pronto la pone al menos esa es mi teoría sabes y entonces tampoco es tan crítica y si me escuchara diría ay wey no mames o sea vengo de chambear wey sabes estoy con mi morro estamos cotorreando wey estamos cenando y estamos viendo me vale madre sabes simplemente quiero ver y cada vez las hacen mejor las mejores imágenes pero sí o sea pero creo que no no podríamos hablar de eso en un concepto como de qué va a pasar con el cine sabes creo que es otro fenómeno es otro fenómeno y por otro lado creo que así como los viniles regresaron si me entiendes y hay y hay gente que se junta a escuchar un disco completo sabes y escuchar ese ruidito muy particular del vinil pues creo que va a pasar está pasando lo mismo con el cine tendrá que haber una una ola de de puristas si me entiendes de de gente que quiera regresar a al ritual porque para mí eso es el cine sabes así si algo extrañado en la pandemia es a medio día yo solo si me tienes irme a meter al cine cabrón y y tener esa ilusión que me da wey o sea el que se apague en las luces y saber que tengo la posibilidad de descubrir algo que jamás imaginé yo también es mi gran nostalgia de esta pandemia todo lo he disfrutado lo único que verdaderamente extraño es el cine tres de la tarde que no va nadie meterte a una sala de cine hay plazas que vas a las ocho de la noche pero bueno lo que sí pienso es finalmente no podemos cambiar el mundo así de un trancazo yo creo que si podemos empezar por cambiar nuestra realidad entonces ahí les pregunto qué película harías tú ahorita qué tipo es muy buena pregunta pues por ejemplo empecé a ver euforia por primera vez desde que salió que ya tiene rato que salió hace como un año serie de hbo me están encantando saber la juventud obviamente temas llevados o sea tiene un tema y medio onírico como también llevado un poco al extremo no las adicciones este el sexo en la juventud la adicción al a la hiper conectividad pero me parece con un sentido con un sentido un personaje entrañable esta chavita este que tiene problemas de drogadicción me recordó a lo que fue kids en nuestra época sabes para mí es un nuevo kids sabes es el nuevo kids y cuando entendemos siento que cuando tú entiendes la juventud de lo que está pasando el día de hoy es tan importante la etapa de la juventud en el desarrollo de cualquier sociedad o del planeta que cuando tú echas un vistazo a lo que está sucediendo en la juventud ves el reflejo siento yo que estás viendo un reflejo total de lo que va a pasar después cuando crezcan esas personas o de lo que está pasando hoy en día y y ni si y ni siquiera porque lo que estás viendo es cómo está creciendo la juventud hoy en día y entonces dices madres y qué va a pasar con el mundo cuando esta gente crezca en donde todo es todo está al alcance de este en euforia creo que se trata muy cañón como todo está al alcance esta chava que tiene dos vidas que en la escuela es una lúcer la bulean porque está gordita este no y en el otro lado es es este una blogger una diosa que vive totalmente otra vida virtual este con una exposición o sea también estos chavitos de 16 años que ni de pedo o sea es como los memes que salen cuando en las series cuando los jóvenes de las series de netflix están los güeyes así ultramamados y unas morras guapísimas no y este nosotros nosotros de la infancia y todos vientones y pubertos y cerotes no o sea nos tocó nos tocó una juventud muy diferente digo con sus cosas también este no tan ñoñas pero pero es un gran ejemplo euforia a mí también me gusta mucho porque justo tiene elementos creo muy muy acertados y que en su momento kids fue así de transgresor digo no sé si es tan transgresora como kids porque creo que son épocas muy diferente pero no pero yo me acuerdo que cuando vi kids o sea te hiper cagabas sí pero aquí hiciera así pero 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 a lo que voy es bueno justo si maneja elementos que se me hacen muy chidos por ejemplo como justo el no encasillar un género o sea esto que hablas del cine mexicano o el cine gay o el cine de sabes yo me encanta cuando se la recomiendo amigos que no son tan clavados y que como al capítulo 3 se dan cuenta que hay un transgénero sabes o un porque no se preocupan en contar que les ha venido a gustar primero les gustó sí que les ha gustado por tres episodios pero esa es la belleza que no empieza y te dicen ah aquí hay un esto aquí hay un otro que no es tan evidente no wey es están hablando de las historias del cliché y exacto y no se están enfocando en esa parte entonces tiene como unos aciertos muy chidos hay acercamientos humanos muy chingones pero ahí creo que euforia visualmente wey o sea ese director o sea va un paso adelante y ahí sí o sea a mí eso es lo que más me enganchó muy fukunaga no se les hizo también o sea como muy influenciado por maniac fukunaga como estos esta fotografía también esta tecnología el buen uso de los juguetes en movimiento wey sabes estas grúas wey que ya no sabes cómo le hacen es una se llama space cam pero es un es un aparato que literal se puede mover para donde sea y que literal que son los brazos estos es un brazo así puede girar pero gira para todos lados pero aparte es la belleza es que ahora es adaptable por ejemplo hay una escena increíble que suben o sea es un plano secuencia donde llegan las dos chicas a unos departamentos y empiezan la planta baja y empiezan a subir las escaleras y la cámara va subiendo con ellas y literal es el space cam amarrada en tres cables wey y literal la van subiendo así como cámara de estadio wey o sea ya no es como estas grúas como un spider cam ándale es un spider cam usado en el cine y wey que me dices las secuencias de carros wey no o sea esos viajes wey o sea que empiezas así con un close up sal el chofer y luego se mete de la morra fumando wey y que es este mismo aparato y que es las grúas que antes era así con 800 personas cargando y dos elefantes arrastrándolas pues ahora ya se las montan a un carro se las montan esa o sea esa parte de la tecnología si es muy o sea si a bueno a mi si me llamó mucho no está cabrón está cabrón y lo hace muy disfrutable me encantan las secuencias de cuando los personajes están mensajeando o sea ese recurso que ya empezamos a meter porque esto es la conversación o sea como vas a reflejar lo que nos está sucediendo hoy en día ya lo aceptas yo me acuerdo ya lo aceptas pero me gusta que hay también un diálogo entre los personajes por mensaje ya se está el plano vertical pero ajá no también ahorita hablamos de eso pero el primer mensaje celular bien utilizado creo que es Tarantino en Dead Proof cuando está este bombón güey ¿sabes? y está queriendo que caiga el güey al bar y el güey la manda la chingada y todas en la party ajá y que sientes o sea que quién no ha sentido eso además eran de los Nokia güey todavía ¿sabes? pero ese momento o sea creo que ahí sí marcó una pauta a partir de ahí empezó a salir ¿sabes? o sea como este pedo de Twitter nosotros también o sea para varios docus lo queríamos usar ¿no? porque sí o sea estaba cambiando el lenguaje y la forma de comunicarse y el otro o sea yo era de los principales peleadores del filmar siempre en horizontal y de repente me o sea me encuentro con el Cold Open de The Away The Away claro que es esta toma de celular vertical de una chica que está cruzando el puente se te queda viendo la cámara y se avienta no más ahí yo me fui para atrás o sea en ese momento que gran serie de The Away y abre así con un recurso tan tan natural ya para nosotros ¿no? que es esto sí que bueno tremendo tremendo ese primer capítulo o sea toda esa intro hasta el hasta el título que el título sale como mucho después como tres episodios después hasta el final del tercer episodio es brutal no es así mis respetos y admiración a ese grupo de banda que lo haces ella ella escribe ella dirige ella actúa ella con con el director que también o sea que también es escritor director y productor son dos ella y otro y y wey o sea yo he analizado o sea un poquito lo que hicieron y está muy cabrón ¿sabes? porque finalmente o sea creo que hicieron lo que todos quisiéramos hacer ¿sabes? se juntaron un par de amigos con amor al arte muy cabrón porque también se nota ¿sí me entiendes? o sea como ese amor al buen cine cazavetes fórmula cazavetes ay cazavetes podríamos hablar de ese wey que es loco es que ese wey se juntaba con sus amigos para hacer sus movies wey por eso lo dije o sea y yo o sea lo lo o sea te lo juro que lo estudié un poco para que lo recreáramos ¿sabes? porque creo que de OA es el resultado o sea de de dos weyes muy chingones ¿no? porque por algo están donde están pero que se juntaron y dijeron wey vamos haciendo una serie chingona de lo que nosotros queremos de lo que nos gusta pero también de lo que está pasando en este planeta entonces empezaron así seguramente a ver internet y a buscar wey y salieron así los school shooters ¿no? pues dijeron wey tiene que haber tiene que haber un school shooter pero bueno wey ¿qué nos late a nosotros? la reencarnación es un tema que me mama ¿cómo lo metemos? ¿cómo lo combinamos? ¿sabes? la danza por ejemplo el arte o sea finalmente esto que hacen esta danza que hacen es brutal wey el tema de los secuestros hasta sientes raro la primera vez que lo ves pero es hermoso pero es hermoso porque además te conecta el tema de los secuestros que después de hecho vinieron varias pelis varias pelis que trataban de secuestros y creo que hicieron un brainstorm pero también ahí de genios wey y se aventaron esa serie está muy cabrón está muy cabrón y bueno y poniendo el otro lado que culero la industria tan brutal porque a pesar de volverse una serie de culto porque tiene muy buena no fue cortada porque no llegó al algoritmo necesario que sabes que creo que la segunda temporada creo que hicieron lo mismo pero lo forzaron un poquito y está buenísima pero creo que ahí en ese momento el pedo policial y detectivesco que ahorita es lo que reina sabes todo lo que tenga que ver con asesinatos y todo lo que tenga que ver con pedo policial cuando hemos hablado con gente de Netflix eso es como top número uno y creo que lo quisieron meter y lo forzaron un poquito pero les doy su lugar yo siento que ha habido un par de ejecutivos que les ha de haber dicho tienen que meter unos policías una mamá así yo creo pero es que ahí empieza a corromperse y era una idea tan pura entra la industria que ahí si no aplica sabes ahí si no aplica porque entonces o sea se pervierte o sea se corrompe una idea muy chingona que trata de meter temas muy cabrones muy profundos y creo que la tronaron para mi el gran mérito de esa serie es como abordan temas que estamos viviendo en nuestras vidas con toda esta nueva información del despertar de la conciencia que está teniendo el mundo yo creo que México está teniendo un despertar muy interesante medio misticón ¿no? con mucha información que no había antes somos un país místico definitivamente y este y que lo hayan tratado ahí dije ay cabrón o sea que difícil y que fácil a la vez también hablar de temas que si son importantes pero que gran mérito de estos güeyes de haberlo ejecutado en una serie que además la onda de ciencia ficción lo hace ser muy disfrutable y dices lo hicieron muy cool además a mí de morro bueno de más morro a mí me traumó Donnie Darko y tuve recuerdos o sea como de esencias de Donnie Darko en cómo también está establecido D.O.A. o sea esta parte si de distintos planos ¿no? o sea dimensionales metafísicos metafísicos y que que lo o sea lo platicas o lo lees o sea yo D.O.A. obligaba a mis amigos que la vieran así de me dicen güey ¿qué es esa madre? pero acaban cayendo porque es finalmente es universal yo diría que el equivalente ahorita D.O.A. es Dark no sé si la están no la he visto yo pero no no me gusta más O.A. que Dark ahí o sea pero pero están hablando de cosas que tan profundas o sea el tiempo o sea este si el tiempo es lineal o es espiral o sea ya meten conceptos que no son tan fáciles de meter y que tienen a mucha gente independientemente de que si nos gusta o no nos gusta todo el mundo está este orgasmeado con Dark o sea hablando alemán hablando alemán ¿no? o sea pero pero ahí o sea el el los 10 minutos que hablas así para enganchar güey o sea ahí yo no soporté Dark y terminé viendo un episodio 2 pero creo que justo ahí es un caso de que utilizan temas muy cabrones es que creo que debiste haber visto un poco más pero no te enganchó pero no te enganchó pero no nomás no me enganchó sino que siento que es o sea a diferencia de lo bien que lo hicieron en No Way ahí es como a ver güey no mames la quinta dimensión el tiempo los tiempos paralelos las dimensiones paralelas y muy a huevo ¿sabes? muy a huevo o sea sin que realmente tenga como una una profundidad humana con la que puedas conectar que es lo que me pasó en The Way y que me hace pensar un poquito también en esta discusión que ya hasta hace hace poco vi el meme así del perro mamado que sale ¿sabes? este de Interestelar y de Arrival ¿no? y que y que un poco o sea es lo mismo ¿no? o sea mucha gente con Interestelar así como güey no mames que cabrón este güey no mames inteligentísimo güey pretencioso punto ¿sabes? o sea finalmente claro que visualmente impecable lo que quieras pero es pretencioso y después ves a Arrival ¿sabes? o sea o a Dastra o sea cualquiera o a Dastra pero Arrival con el tema del lenguaje por ejemplo ¿sabes? o sea que tampoco hay que ir muy lejos más bien hay que ir más cerca y profundizar en las cosas que están aquí el lenguaje la profundidad del lenguaje el poder viajar en el tiempo a partir de cómo se construye tu cerebro a partir del lenguaje güey ¿qué cosa? no y lecciones de vida o sea cuando la morro les dice o sea ¿cómo queremos detener una invasión si primero no sabemos cómo se llama cómo comunicarnos ¿sabes? o sea los pasos lecciones de vida ¿no? o sea primero está el uno y luego está el dos sí que es este entumecimiento o sea es el reflejo de esta sociedad entumida que está pensando en todo menos en lo básico en lo esencial en lo más simple en los conceptos sencillos de la vida supervivencia lenguaje este comunicación una crítica brutal o sea por supuesto al sistema pero al miedo ¿no? o sea no sabemos qué es bomba atómica ¿no? y esta morra que no es nadie ¿sabes? o sea que la llevan ahí simplemente porque es bueno en el lenguaje justo habla de de estos pasos bueno vamos tratando de entendernos antes de matarlos y antes de explotarles una bomba y finalmente o sea ese es el cine de conciencia que también se hace de manera como muy accesible a la gente pero que te educa porque ahí te están diciendo cómo relacionarte día a día ¿sabes? porque nosotros nos encontramos con extraterrestres todos los días el simple hecho de llegar a un nuevo trabajo ¿si me entiendes? y cómo te relacionas con eso que es desconocido y que es tan vigente hoy en día y que ojo es aplicable a todos los géneros hablando de cine ¿no? o de series ¿no? o sea un poquito yo te preguntaba ¿qué te imaginas haciendo en ese sentido? o sea yo muchas veces lo he dicho yo tengo ganas de hacer una comedia romántica o una película de terror que son para decir estos géneros así ¿no? pues sí prostituidos ¿no? por el modelo cinematográfico pero no quiere decir que sean géneros fallidos ¿no? o sea yo tengo una recomendación pero por ejemplo vi Afterlife de Ricky Gervais del güey que hizo The Office y es una sitcom británica clásica que sucede en tres locaciones con seis actores muy a lo The Office con sí con estas bases de diálogos de sí Six Lines Gags ¿sabes? así que no conversan más de seis frases y cambian de escena pero que es tan profunda o sea y que combina dos géneros que es así la comedia oscura incómoda británica pero con la profundidad humana así cabrón porque es un güey que se quiere morir a la fregada y dice ya me quiero morir porque la serie empieza con un video de su esposa que murió de cáncer y que le dice estás viendo este video porque ya me murió entonces te voy a dar una lista de bases para que sigas viviendo y sigas teniendo un objetivo en la vida y entonces finalmente el güey no se mata al inicio porque tiene un perro entonces dice y le reclama al perro o sea no me puedo morir porque tengo que dar de comer güey y a partir de eso o sea no les cuento más pero empieza a tomar principios básicos de la vida aplicados a un güey que no le interesa vivir más no es el género o sea no es lo que haces sino cómo lo haces o sea siempre puede haber profundidad y calidad en lo que sea sí y me pregunté hace rato como de tratar de descifrar y qué o sea como digo porque no podemos responder seríamos muy sorverbios de poder decir y qué viene del sino qué viene del arte del lenguaje de la narración de storytelling pero quizás sí podemos porque la pregunta viene un poco al caso con no mames todo lo que está pasando en el mundo o sea no sé si les ha pasado que con todo esto que está pasando yo no sé si estamos en un momento en donde después vamos a contarte lo que estamos viviendo si explico o que es tanto que ni siquiera estamos pudiendo lograr hablar de esto porque o sea digo lo malo que ha pasado este año ¿no? pandemia un movimiento social este en contra del racismo en Estados Unidos una pinche guerra rarísima comercial medio guerra fría con China y Estados Unidos amenazas este de bombas atómicas entre Norcorea y Estados Unidos se acuerdan a finales del año pasado principios de este año o sea empezamos el año así como qué pedo o sea van a mandar un pinche cohete en cualquier momento atómico güey que ves si además ves así la gráfica que te pone en internet así de bomba de Hiroshima y luego bomba que ya son hoy en día dices qué pedo o sea van a sacar al planeta de su eje güey sabes cómo o sea con una bomba ya valimos madre todos güey y bueno en México qué les digo güey o sea todo lo que está pasando en México o sea no sé es como la frase perdón la frase de Joker de es como y no se sienten como un poco abrumados de repente decir cómo hablas de algo importante cuando están sucediendo tantas cosas y estamos pareciérase que entre más conectados estamos o sea entre más informados estamos viendo la hiperconectividad o sea cuando habíamos tenido tanta información todos los días inyectándose a través de nuestros ojos mientras estás escroleando o sea en 10 segundos estás viendo 100 imágenes en Instagram que te están dando diferentes estímulos y al mismo tiempo estamos siendo como tan incapaces de comunicar muchas cosas me explico cada vez es más difícil encontrar estas piezas cinematográficas que te hacen sentir sabes digo lo tenemos hablando desde hace una hora entonces más bien decir bueno no que va a pasar pero entonces cuáles serían los ingredientes de este cine de conciencia que tú estás hablando digo que hablamos nosotros porque una de las razones por las cuales nos juntamos nosotros como amigos como socios como colegas amantes del cine fue porque coincidimos que queríamos hacer cine significativo cine con conciencia hablar de historias que verdaderamente transformaran y llegaran al corazón de las personas y este pero yo si a veces me cuestiono y cuáles son esos elementos hoy en día porque parece ser que cada vez es más difícil llegar a la gente verdaderamente tocar a la gente ¿no? y a la vez estamos tan necesitados de eso ¿no? ¿no se les parece así como como que no cuadra como que no la matemática no coincide si es una paradoja pero bueno extraño a Antonioni para empezar ¿no? la noche de Antonioni por ejemplo ¿no? o sea que trata un conflicto de pareja ¿sabes? de un matrimonio que está medio valiendo madre y y te hace conocer conocerte a ti y lo que piensas de las relaciones más que cualquier otra cosa ¿sabes? es ese cine finalmente como personal que creo que es el que el que nos va a salvar ¿no? se están mencionando tantas cosas tan cabronas tan globales tan importantes pero finalmente yo lo que observo es que las parejas tienen pedos muy primarios que resolver ¿sabes? muy poca gente tiene resuelto su relación con sus padres ¿no? o sea tu relación con tu madre y con tu padre o sea es medio tormentosa la gente cada vez le cuesta más trabajo relacionarse y entenderse ¿sabes? o sea eso que decías estamos más conectados que nunca ¿a qué estamos conectados? ¿sabes? o sea estamos muy conectados a lo que está pasando afuera y muy desconectados de lo que nos está pasando a nosotros entonces creo que o sea para mí el camino es justo es el cine que aborde estos temas ¿no? o sea ahorita que decías y que se me hace que o sea pinche pregunta ahí que te estudiaste que está chingona ¿sabes? o sea ¿qué haríamos? y y yo traigo el tema de 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 cómo repetimos patrones ¿sabes? o sea de 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 cómo realmente en nuestra realidad se están repitiendo los puntos de fricción ¿sabes? o las cosas que no nos gustan de una y otra manera a través de los años y luego si estudias un poquito tu árbol genealógico te das cuenta que ni siquiera son temas nada más tuyos sino que viene también de otras generaciones entonces puta de qué quiero hacer cine de qué quiero hacer una película algo que trate eso y que muestre una ruta de salida ¿sabes? porque también hay mucho cine ¿no? y ahora también por eso la importancia del documental en un país como México con todo lo que está pasando y qué chingón que el documental sea tan vibrante en nuestro país ¿por qué? porque hay demasiados temas que que exponer que mostrar pero de pronto también que además no se hablan en la prensa que no los lees que no los lees que no pero de pronto también quedamos en un cine de protesta que es muy importante pero se nos olvida mostrar también las rutas de salida o las cosas buenas o las cosas que finalmente la gente puede agarrar como ejemplo ¿sabes? y creo que la película de Chivas es un poquito una respuesta a eso porque porque la gente no puede desear lo que no conoce y si lo único que conoce es mierda si me entiendes y es corrupción y es todo lo que está mal en el país y en el mundo finalmente no puede más que desear eso y generar eso ¿no? y entendemos que lo que pensamos es lo que hablamos y lo que hablamos es lo que hacemos ¿no? que para mí es una regla universal que aprendí viajando por la India de morro y que son de esas cosas que te hacen click ¿no? y que a partir de ahí empiezas a cuestionar y a reflexionar en tu vida entonces también hay que hacer cine que hable de las cosas chingonas que de alguna manera nos muestre un camino de cómo salir de estas cuestiones que repetimos una y otra vez y que a lo mejor las estamos repitiendo desde hace varias generaciones y y creo que va por ahí y para poder hacer ese cine tenemos que trabajar mucho nosotros con nosotros mismos ¿no? o sea al menos eso es lo que lo que yo siento lo que haces es un reflejo de ti porque dentro de toda esta locura finalmente la misma sociedad responde y reacciona ¿a qué? a lenguajes universales ¿no? o sea tantas cosas que suceden pero cuando ves estos destellos de humanidad tienen que ver con con conceptos universales del ser humano ¿no? o sea que es la humildad este la comprensión ¿no? o sea un poquito con el fenómeno que sucedió en Estados Unidos y la gente reacciona entonces ahí yo sí siento que la labor en nuestro caso finalmente es como dice Iván encontrar esos puntos que en realidad son tan cercanos y tan personales hoy en la mañana que estaba haciendo research para lo que estoy escribiendo de terror justo así uno de los quotes de no me acuerdo si era Wes Craven o era Darío Argento era así uno de estos grandes este porque todo el mundo dice lo mismo ¿no? las pelis de terror empiezan muy chido pero luego es un desmadre yo digo eso siempre no hay una que llegues al final y el consejo bueno hay pocas pocas serán pero bueno a ver ¿cuál no se cae? así el pinche argumento The Witch así de reciente The Witch Let the right one in sí let the right one in pero bueno finalmente el consejo de este director de cine de terror era recuerda que lo que te da miedo a ti le da miedo a los demás sí o sea finalmente el terror tiene que ser tiene que ser tan personal como hacer una historia de amor y esa es la única manera de que encuentres una historia realmente que pueda generar lo que quieres porque seguramente eso que a ti eso que te atreve a ti no la he visto pero finalmente habla del miedo y que es eso es hablar de los elementos primarios del ser humano ¿no? o sea es universal pero aquí va una pregunta quizá difícil para los tres ¿por qué con todo y no es porque la hayamos hecho nosotros pero amo la película de Chivas la película o sea la amo porque porque es más de lo que la gente piensa ¿sí me explico? sí para mí es maravilloso y y si la pregunta es ¿por qué si en esta película que estamos seguros es que hay un mensaje que va mucho más allá de de haber ganado el campeonato o sea podría aparecer que es la película del campeonato y en nos cansamos de decirlo ¿no? o sea fue realmente tratar de posicionar porque creíamos que eso era lo que iba a hacer que la gente fuera a ver la película independientemente de que si le iba a Chivas o no y mi pregunta es si hay si películas como Chivas la película contienen estas joyas estas lecciones de vida que nos enseñan como tú lo acabas de decir que nos enseñan un camino para salir digo caray hay unas joyas la historia de Salcido este me encanta el momento de Aris con sus hijos ¿no? este si es Aris ¿no? sí Aris Hernández con sus hijos este Matías las cosas que dice cuando se baja del camión y dice estos güeyes este yo les pregunto oye y ese coche nuevo este tiene regadera este o sea hay cosas muy valiosas frases de culto en el universo Chivas o con huevos les ganamos los matamos a cualquier Chivas le dices con huevos los matamos y sabes de que estás hablando sí que que mi pregunta es y por qué no más gente la vio ¿sabes? o sea y yo sé que lo hemos hablado lo hablamos hace un tiempo pero no hemos revisitado esa pregunta y y si me si me si me si me si me carcome un poco o sea es como como no logramos que nos faltó que faltó quizá ahorita lo podamos decir a lo mejor es algo que yo no sé ustedes saben que faltó para que la gente la viera porque o que trascendiera más yo 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 francamente creo que tiene y está trascendiendo y sigue y la gente la sigue viendo y pero qué pedo o sea no es eso no es no creen que es justamente tan difícil de proyectar lo que es el éxito en la vida y eso que cuando se proyecta y se logra plasmar es casi casi hay que boicotear eso porque yo siento yo siento que el humano hoy en día porque tú hablas de este cine consciente de este cine que nos hace salir no creen que a lo mejor el humano lo que está buscando es no salir sino meterse más autoboycotearse más deprimirse más autodestruirse más o sea nos o sea no sé Game of Thrones o sea que nos tuvo a todo el pinche mundo adicto a esa madre mientras duró y que el final fue terrible porque no se cayó se cayó el final y te preguntas ¿por qué se cayó? porque final de cuentas ¿cómo sostienes algo que realmente no te está construyendo nada? solamente te está enseñando lo vicioso que es el humano lo cruel lo quitarte tu lugar porque yo me lo merezco porque lo heredé porque ¿no? porque tú y yo no pero ahí estaba todo el mundo pegado a esta pinche serie cabrón incluyéndome yo no sé esa es mi pregunta ¿por qué películas tan nobles la neta les cuesta tanto trabajo brillar cabrón cuando cuando tienen cosas tan valiosas yo creo que Chivas la película la tiene que ver más gente no la tuvo la tiene que ver más gente ¿y qué pasó? yo creo que enfrentó dos fenómenos muy poderosos hablando de ser vecinos del norte uno es y que lo sabíamos de alguna manera estamos abriendo plaza o sea hacer una película documental de deportes como se hizo esta no existía en México no existía entonces la gente si puede sentarse a ver Last Chance U o Moneyball y no le importa un carajo si son los atléticos de Oakland o me explico o sea o cualquier equipo porque porque es ajeno o sea porque está acostumbrado a consumir ese producto de Estados Unidos pero en el momento que tenía que ver con México y con algo tan claro en el lenguaje de lo que ve todos los días mientras se sienta comer o sea que son los noticieros las novelas y el fútbol si había una preconcepción muy fuerte hacia que hacia la película de hecho en algún momento nos encantó el nombre pero después dudamos de que se llamara Las Chivas o sea de que por qué no le pusimos 11 mexicanos dijimos tal vez ese fue un error en el primer momento dijimos claro pues es el emblema es para que sabes o sea estamos adoptando la palabra universal te estás ganando pero a lo mejor si se hubiera llamado de otra manera hubiéramos hubiera sido menos el golpe en ese sentido sabes así de preconcepción de por qué yo voy a ver una película de Las Chivas si yo no me gusta el fútbol si yo le voy al Atlas si yo le voy a la América sabes entonces y la segunda es enfrentarte con el mundo real de la industria americana pero que vive en México finalmente México es de los principales consumidores de cine de Estados Unidos y así como si Chivas la película pudo ser una de las producciones más importantes en Jalisco o sea un documental estuvimos en el top 10 de cine de México que eso sí no lo puede decir cualquier documental este sí fue impresionante cuando nos sentamos con los exhibidores y te decían no pues es que Wi-Fi Ralph está en 2000 salas y no sé qué otra está en otras 2000 entonces quedan estas estas salas y cómo cómo luchas contra eso también sabes y por más que queríamos hacer les hablamos del estudio de mercado y les decías esto y aquello finalmente pues sí había una total diferenciación de un producto americano a este producto y también por eso lo pregunto precisamente para sacar ese tema que ya lo dijiste yo a ti te veo dude como no no es un temazo es un temazo porque no la veo más gente yo o sea no pierdo las esperanzas o sea creo que creo que la película va en algún momento va a ser este va muy vista sabes o sea y a lo mejor ya no nos va a tocar enterarnos como ahorita se puede dar en este fenómeno de plataformas donde pues millones de gentes la pueden ver y no te enteras y tampoco te llega un check ¿no? este al respecto ¿no? eso esa posibilidad eso ya nos quedó muy claro sí pero pero ajá creo que sí o sea es una película noble como dices creo que comparto eso y hecha con con mucho amor y y sí sí daban ganas de que la viera mucha más gente al menos en un principio ¿no? que como documental la vio muchísima gente sí no estoy diciendo a nivel salas también o sea fue exitosa fue exitosa dentro del rubro ¿no? que que nunca nunca nosotros nos quisimos tampoco encasillar en ese rubro ¿no? o sea creíamos que iba a ser algo creo que otro fenómeno poniéndonos terrenales que que también afectó o sea creo que nosotros haciendo la película trascendimos el fútbol ¿sabes? nos quedó claro que independientemente de Chivas y del campeonato iba mucho más allá ¿no? y lo hemos dicho muchísimas veces yo siempre lo digo Chivas la película utiliza el fútbol como un vehículo para hablar de esperanza ¿sabes? porque finalmente para mí lo importante es contar esas historias inspiradoras ¿no? la que dices de Aris con sus hijos ¿no? mostrar un papá amoroso que hace todo lo posible porque sus hijos tengan las mejores oportunidades o la historia de éxito de Salcido un güey que literal lavaba camiones y que ahora está en una posición muy distinta a partir de su esfuerzo ¿sabes? de la garra y del compromiso y de la impecabilidad con la que con la que jugaba ¿no? el güey ni siquiera jugaba fútbol no sabía cómo era pero el profe le decía que corriera y el güey corría con huevos y esos huevos lo llevaron a estar en donde está ¿sabes? a jugar tres mundiales a ser un héroe nacional entonces uno creería güey eso tiene toda la potencia ¿sabes? para que para que para que conecte con muchísima gente pero hay un hay un mundo real nosotros ya no pensábamos en en fútbol como tal ¿sabes? era una película que iba mucho más allá pero el momento futbolístico en el que salió también fue pésimo ¿sabes? y eso a mí me costó trabajo entenderlo pero pero así funcionan las aficiones y pues finalmente es una película de fútbol si me entiendes para el que la media fuera el personaje principal este se fue Matías se fue ahí es un ejemplo más de cómo cómo las preconcepciones son distintas para un producto americano y un mexicano o sea cómo vino a cambiar esa percepción de Last Dance ¿sabes? de un jugador que ya está peleado con el o sea es casi o sea Liguera era el promotor ¿sabes? este de los toros de Chicago o sea es tiene similitudes en la estructura narrativa pero exacto acá era no cómo voy a verla si van bien mal y ya corrieron al entrenador y no cómo voy a apoyar eso y en otro lado es ah bueno sí quiero ver la historia de cómo se pelearon ¿sabes? o cómo ya no está o cómo fue la época dorada le hubiéramos puesto otro nombre así como Chivas The Fight la pelea creo que a lo mejor ahí sí se nos durmió una o sea por un lado poner otro título que creo que por ejemplo en plataformas funcionar increíble ¿no? 11 mexicanos ¿no? o sea y finalmente México es un país que está de moda ¿sabes? y que llama muchísimo la atención y que tiene historias interesantes y que o sea es muy particular México ¿no? entonces por ahí creo que hubiera funcionado este o o también hacer algún pinche escándalo ¿no? hacer algo más mediático que nos hubiéramos peleado ¿sabes? y que y que Chivas hubiera hecho una demanda a la película ¿no? eso seguro que no que no salga la película por nada del mundo nos lo mencionaron en en la semana de promoción así se habían de pelear para que truene así la cosa pues yo ya estaba puesto en una rueda de puencia ya estaba yo puesto para los madrazos gracias no 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 si no no ¡Gracias por ver!